Fue el tema recurrente durante el fin de semana, usted todavía está buscando gasolina, hay una buena noticia, no se desespere ni entre en pánico, la situación se va normalizando minuto a minuto. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli se nos une y nos cuenta realmente qué fue lo que pasó. Adelante Alejandro. Saludos Mario, saludos a ti a toda la audiencia. Lo que pasa es que la gente de uno, los cubanos, los venezolanos, venimos acostumbrados en nuestros países que por el comunismo, por ese sistema, pues hay muchas carencias, entre ellas también de combustible. Aquí no, fue puntualmente por las lluvias que reportamos la semana pasada, el miércoles, estas lluvias históricas que además paralizaron Braguer por 24 horas. Esa paralización provocó esto, que no haya un surtido constante en las estaciones de servicio, pero ya las autoridades, los mayores surtidores, pues prometen que en 24, 48 horas se va a arreglar. Nosotros salimos a consultar, incluso la alcaldesa de Miami-Dade ya había hablado a nivel federal para corregir la situación, pero sencillamente es algo puntual que se debe a este tema de las lluvias que fueron inesperadas, donde se registraron, como se lo reportamos la semana pasada, más de 26 pulgadas. Pues se paralizaron el Port Everglades, que es donde generalmente llegan los grandes cisternes, los grandes barcos para distribuir al sur de la Florida, y esa es la situación. Pero ya mañana en la mañana, probablemente en la tarde, estará corregido el tema. Consultamos a nuestros residentes. Esto fue lo que encontramos hoy. Sunshine Gasoline, uno de los distribuidores de gasolinas más grandes del sur de Florida, confirmó que el problema surgió porque la distribución se interrumpió después de la tormenta. Del pasado miércoles. Yo buscando gasolina, voy por cinco gasolineras y pues nada. Según funcionarios de Port Everglades, las carreteras de entrada y salida de las granjas de combustible se inundaron, lo que no permitió que sus camiones llegaran a las estaciones de servicio. El problema es el desastre que hubo con la lluvia seguida esa, que se inundó el puerto, que es el que surte todos los VJs y otras muchas gasolineras, y entonces se retrasaron los deliveries. Mega News observó largas filas en varias estaciones de servicio, pero con el paso de las horas también constatamos que muchas ya se estaban llenando sus tanques. No se sabe por qué razón, porque eso es para subir el precio de la gasolina. Ante la queja y el susto de muchos residentes, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Caba, en su cuenta de Twitter, anunciaba de gestiones ante entidades estatales y federales para garantizar que la gasolina se distribuyera rápidamente. Estamos preocupados porque no hay gasolina ni para echarle a los carros, ni para ir a trabajar, ni para nada, ¿me entiendes? El fin de semana se observaron también largas filas en gasolineras ubicadas en áreas de Miami-Dade, en Broward y Palm Beach. En otros, solo se expendía gasolina premium y diésel. Dicen que por la lluvia que hubo anoche no hay gasolina, pero para tarde o mañana ya puede haber normal. Las autoridades del puerto, incluso la Asociación Americana de Automovilistas, la AAA, aseguraron que hay suficiente combustible almacenado, además de buques cisternas listos para desembarcar más. No se desesperen, no tengan miedo. Hay una aplicación, hemos ayudado a varias personas en este lugar, en esta estación Marathon donde nos encontramos. Hay Gas Body o Gas Amigo, si lo quieres, pero es en inglés. Búsquelo allí y le va a decir qué estación de servicio tiene combustible actualmente. Hay algunas que sí tienen, no hay largas colas, pero bueno, le gustaría no hacerlas, así que aplique a ello. No repetimos a través de Meganews, quédense tranquilos, no es una situación que va a ser permanente, es una situación puntual debido a estas lluvias inesperadas. Mario.